Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Estación Sur Producciones, yo soy Nahue y hoy los voy a acompañar en este tutorial. En esta video saga que hemos llamado Mejorando tus mezclas en 31 días, hoy vamos a hablar sobre el filtro paso alto, así que empecemos. Si bien ya hay un video en el que hablo sobre filtros, se los dejo acá arriba para quien no lo pudo ver, en esta entrega quiero playerme sobre el tema. Voy a comenzar diciendo que este tipo de filtros en realidad es un ecualizador y que nos permite limpiar frecuencias innecesarias en la pista en que estamos trabajando. Estos filtros se usan en todos los instrumentos y ayudan a que las frecuencias no se choquen y suene todo más claro y nítido. Así que bueno, en estas pistas que tengo acá yo tengo un bombo, un tambor, un overhead, bajo y guitarras. Yo lo que voy a hacer es escucharlo primero a ver que tenemos. Bueno, yo lo que voy a hacer es dejar el bombo tal cual está. Voy a filtrar los otros elementos. Voy a arrancar con el tambor. Bueno, acá está el ecualizador que les decía, yo voy a usar el nativo de Pro Tools. Yo igual al tambor lo voy a filtrar en más o menos 100 Hz. Más o menos como, vamos a poner 100 Hz directamente. Obviamente que esto hay que escuchar el instrumento para ver qué es. Y en 6 dB por octava, vamos a ponerlo en 12 dB por octava, cosa de que sea más áspero digamos. Vamos a ponerlo en 12. 12 dB por octava, ¿sí? A los overheads, ¿por qué no? Los vamos a filtrar en más o menos, vamos a ponerle 250 Hz. Listo. Ah, no lo activé, perdón. Estaba confundido, estaba poniendo en cualquier lado. Perdón, estaba haciendo cualquier cosa. También vamos a ponerlo en 250 Hz, en 12 dB por octava. Vamos al bajo, lo vamos a filtrar en más o menos 70 Hz. Obviamente que esto lo estamos haciendo a ojo, ni siquiera a oído. Así que vamos a ver qué onda. Y a las guitarras las vamos a filtrar en 150 Hz. A la otra también, las filtramos en 150 Hz. Vamos a ver cómo suena ahora. Yo lo que voy a hacer es escucharlo ahora y ver cómo suena. Vamos a ver cómo suena. Bueno, está claro que solamente filtrando ganamos mucha más claridad en nuestra canción. Así que no se olviden de usarlo en sus mezclas. Obviamente que esto yo lo hice muy rápido. Hay que tomarse el tiempo de ver en qué fundamenta nuestro instrumento. Y en base a eso ver qué filtrar. Generalmente en las guitarras, por ejemplo, en 50, 60, 70 Hz no hay nada, así que se puede filtrar más arriba. Hasta 100 Hz también, depende de la guitarra, obviamente. En un tambor, por ejemplo, en 50, 60 Hz tampoco hay nada, así que hay que filtrar. El tema es el bajo, que yo lo filtré en 70, lo filtré muy alto. Pero bueno, hay que ver, como digo, qué tipo de bajo que está tocando y qué rol cumple en la canción. Donde queremos que haya más bombo que bajo o más bajo que bombo. Eso, como digo, depende de la canción, depende del instrumento, depende de todo. Así que bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Mañana seguimos con otro video. Si les gusta, les pido que se suscriban y que activen la campanita, así no se pierden ningún video. Hasta luego.